Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Akeloba, ofrecido a Toluca y a Pumas. El delantero de Costa de Marfil, Akeloba, quien se ha despedido de los Gallos de Querétaro luego de un año en el equipo a préstamo y que su carta pertenece a los Tigres. Ha sido ofrecido a dos equipos de la Liga MX para llegar como refuerzo, aunque no se sabe si en venta o como préstamo. Sin embargo, tanto los Diablos Rojos del Toluca como Pumas de la UNAM son los clubes que podrían tener al africano. De acuerdo con información del periodista Ignacio Fantasma Suárez y el diario Récord, el nombre del atacante africano fue puesto sobre el escritorio de trabajo tanto de los directores deportivos de los felinos y los rojos, es decir, Jesús Ramírez y Antonio Nailson Cinha, respectivamente. Por lo que en sus manos estaría la posibilidad de hacerse con el jugador, que dejó buenas sensaciones sobre todo en el último semestre. El atacante de 21 años participó en 14 juegos como titular con Gallos dentro del torneo de apertura 2019 y sumó un total de 1.162 minutos, logrando hacerse presente en el marcador con 6 goles. Un elemento que ayudó mucho a la estratega, Víctor Manuel Bucetich, mismo que llegó hasta los cuartos de final, pero fue derrotado por los rayos del Necaxa. Por otro lado, se mencionó que Cruz Azul también había preguntado por el jugador. Por otro lado, es importante resaltar que apenas en días recientes, el presidente del conjunto de los Tigres, Miguel Ángel Garza, indicó que no descartan la llegada de Loba al equipo felino. Sin embargo, tampoco es considerado una prioridad para el club por el momento, de esta forma no es descabellado que busquen darle salida al futbolista. ¿Qué hará Toluca en este caso?